No voy a ir a donde tú dices, tú no eres mi papá Roberto, ¿por qué siempre se dice ahorita y nunca la alcanzamos? Ah, porque estamos en una carretera infinita ¿Qué quiere decir infinita? Este edificio está muy confuso No voy a ir a donde tú dices No voy a ir a donde tú dices